Volverás Abriéndome la puerta para que jamás Vuelva a cerrarla desde afuera Volverás Pero no sé si querré entrar esta vez Te advertí Que no era buena idea dejarme partir Pero compraste dos asientos para ver Cómo me voy alejando Oh, 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 oh Llorame como yo te lloré Oh, 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 oh Yo no te obligué a nadar Puede ser de los arrepentidos del cielo tal vez Pero en el cielo no la tierra y esta vez Yo no creo en milagros Y advertí que no era bueno y una vez me partí Pero compraste dos asientos para ver Cómo me voy alejando Llórame como yo te lloré Suéñame como yo te soñé Búscame como yo te busqué Yo no te obligué Yo no te obligué Llórame como yo te lloré Llórame como yo te que Suéñame como yo te soñé Llórame como tú te lloré Llórame como yo te busqué Llórame como yo te que Llórame como yo te lloré Todo hoy te olvide